Vídeo rápido con tres informaciones del Barcelona, empezamos por la primera. Este jueves, tiempo de juego de la cadena COPE desveló que el Barcelona está a solo unas horas de activar la segunda palanca económica. Los azulgranas ingresarán unos 300 millones de euros, de los cuales 200 pueden ser destinados para nuevos fichajes. Según la citada fuente, Eduard Romeo, director económico del club azulgrana, se reunió con el fondo de inversiones 6th Street Partner para cerrar la venta del 15% restante de los derechos audiovisuales. En la primera palanca, el Barça vendió el 10% de los derechos que recibe de la liga durante 25 años por 207,5 millones de euros. Y esta segunda no será la última, ya que la entidad necesita activar una tercera para la confección de la plantilla. De los 300 millones que ingresarán al Barça por esta segunda palanca, como decíamos, 200 podrán ser utilizados para nuevas incorporaciones. Sin embargo, no se podrán destinar a inscribir a los jugadores que ya ha contratado este verano el club presidido por Joan Laporta. En el Camp Nou aún no han podido registrar en la liga a las nuevas caras. Kessier, Kristensen, Rafinha y Lewandowski necesitan de un tercer empujón financiero para ser inscritos, además de los renovados Dembélé y Sergi Roberto. Por tanto, otra palanca que se puede poner en marcha. Vamos ahora a hablar del brasileño Rafinha. Y es que ha salido la luz, finalmente, la cifra del montante total del fichaje del brasileño por el Barcelona. Confirmado como nueva incorporación del FC Barcelona la semana pasada, Rafinha se entrenaba con gol en el amistoso ante el Inter de Miami. El atacante brasileño de 25 años llegaba desde el Leeds United, pero ahora afirma, marca, que la operación, bastante costosa en cualquier caso, tras la renovación de Guzmán Dembélé, era menor de lo que se dijo. Cifra este medio de 48 millones de euros, la parte fija de este traspaso, de forma que el futbolista de 25 años dejaba ese dinero en las arcas de los ingleses. El resto serían 12 millones de euros en variables, entre las que estarán que los azulgranas logren la Liga de Campeones en los próximos años. Por tanto, estas son las cantidades exactas. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que puede salir del Barcelona en este mercado y la buena noticia que ha recibido en estos últimos días. Yannick está viviendo unas semanas muy, muy movidas para empezar. Su continuidad en el Barcelona no está asegurada. Podría afirmar que otro club, para aliviar la masa salarial del equipo, primero Xavi Hernández, quiere verle jugar por si se lo queda para la nueva temporada, pero además acaba de nacer su segundo hijo. Por eso mismo, el centrocampista se desplazó desde la concentración de los azulgranas en Estados Unidos a Niza para acompañar a su esposa Josefa. Todo salió bien y poco tiempo después de que diera a luz, se pudo ver en las redes sociales, gracias a un story de Instagram del jugador, una imagen del nuevo miembro de su familia. El mismo, poco después, compartió en la misma red social como ya estaba de camino de vuelta con sus compañeros. No perdió apenas tiempo y pues se centró de nuevo en sus quehaceres como futbolista que pasan por su posible aparición en el Clásico contra el Real Madrid, en el que podría debutar su compañero Robert Lewandowski. Este día, fuera de la dinámica del Barcelona, puede haber afectado a Yannick, pero tan solo levemente. Además, la plantilla tan solo se encuentra en su fase de preparación para los compromisos oficiales, así que a poco que se encuentre bien, es probable que el entrenador le provea de minutos para darle continuidad tras hacer lo propio frente a Olof.